Hola Winnie's, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video aquí en este canal. A pesar de que Liam actúa de forma indiferente con Cuea, se ha notado que Liam está verdaderamente enamorado de él. Pero en el video de este video vamos a hablar del motivo por el cual Liam finge no estar interesado en Cuea. Antes de comenzar con este video, por favor no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video y darle like y comentar dejándome tus teorías. Así que comencemos con este video. Si hay algo que nos han dejado en claro los episodios 2, 3 y 4 de Cutie Pie de Sirius es que Liam no está desinteresado en Cuea. De hecho, se nota casi casi a la perfección que Liam está profundamente enamorado de Cuea. Claro, ejemplo, es la preocupación que siente Liam por Cuea y recordemos el beso que este le dio cuando Cuea le dice casi llorando y borracho ¿Por qué no puedes amarme? Y es ahí cuando Liam lo besa, pero en ese momento Cuea no tenía la percepción de lo que estaba sucediendo así que no hay un motivo más que que Liam estaba demostrándole a Cuea que realmente sí lo ama. Las miradas que tiene hacia Cuea cuando este no lo ve reflejan el amor y la preocupación pura. Podemos ver los pequeños detalles como por ejemplo ahorita que Cuea se va a vivir con Liam este pide que se adapte la casa para que Cuea nunca quiera salir de ahí. Pero entonces, ¿por qué si Liam sí tiene sentimientos hacia Cuea actúa como si es indiferente o como si realmente no lo quisiera? Y lo que sucede es lo siguiente. De hecho, Liam sí quiere a Cuea y está enamorado de él. Pero lo que pasa es que Liam está enojado de que Cuea le mienta constantemente en su cara. Porque Liam no es tonto y Liam sabe que la personalidad entre comillas perfecta que Cuea aparentaba frente a Liam no es el verdadero Cuea y él estaba cansado de que Cuea actuara de esa forma y no demostrara su verdadero ser delante de él. Además, cuando se da cuenta de la doble vida que este va llevando, él se siente bastante frustrado, traicionado y molesto de que Cuea, al decir que lo ama, porque Cuea constantemente le repite que lo ama y que estaba feliz de que se iban a casar. Pero ¿cómo es posible que la persona que dice amarte te está mintiendo y te está engañando acerca de su doble vida? Obviamente Cuea lo hace porque él cree que Liam ama la imagen perfecta que este le demostró o le vendió, digámoslo así. Pero en realidad no es así. Liam realmente quiere conocer al verdadero Cuea y no sabe por qué Cuea no es, digamos, honesto con él. Es por eso que se lo lleva a vivir a su casa, aparte de tenerlo vigilado 24-7, lo que él realmente quiere es que Cuea saque su verdadera personalidad. Pero sí, aquí debemos dejar en claro que Liam siempre ha estado enamorado de Cuea. Pero lo que pasa es que él es indiferente porque no entiende por qué Cuea no le demuestra su propio ser. Pero bueno Winis, muchos me habían estado preguntando por el video que les había dejado que les subí ayer o antier acerca de que por qué Cilia me está enamorado de Cuea, por qué actúa así con él. Y pues bueno Winis, estas son mis conclusiones. Déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. Pero bueno Winis, espero que les haya gustado este video y no olviden por favor suscribirse a este canal en donde subo contenido de Lechidori. No olviden por favor activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video y nos vemos en la próxima. Yo soy Pimaho, bye bye.